¡Aaaaaaaaaaah! 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 ¡Vamos pa' abajo! ¡Aquí nos tenemos que pasar todas las pantallas! ¡Lluvia pietrea! ¡Hostias! ¡Cacho cabrón! ¡Ya sé por qué se llama lluvia pietrea! ¿Vale? ¡Aquí nos va a llover piedras por doquier! ¡Esto va a ser una lluvia pietrea! ¡Jajaja! ¡Le viene el nombre que ni cae el pelo! ¡Pero vale! ¡O sea, pegan un golpe y se piran! ¡Vale! ¿Sería dejar que esto vaya para acá? ¡No! No, esta moneda no la cojo Lo siento mucho No me arriesgo ¡No! ¡Que cae! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡No cacho cabrón! ¡Vale bien! ¡Estamos al final! No creo... No creo... ¡Ah! Iba a decir, no creo que sea tan difícil ahora Pero... Pero sí, ha resultado ser difícil porque... Me la han quitado ¡Uf! Esto va a estar chungo Vamos a intentar coger esto ¡Cacho cabrón! ¡Dámela, dámela! ¡Ah! Vale, bien Nos ha venido con el pelo ¡Coger eso! ¡Ah! Claro, esta mierda Se abre y se cierra, tío Yo creo que ahí hay algo Fíjate A ver, que tiren Aquí hay algo Si no, de que hay una tubería por ahí ¡Ah! Un pau A ver... Ah, no ¡Hijoputa! ¡No! Mi... Mi moneda Le mato Oh, 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 oh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Amai! ¡Amai! Bueno, por lo menos un one up nuevo, oye Un one up al día ¡Alegría! ¡Claro que sí!